Bueno, aquí está a mi lado un gran DJ que apoya la música cubana, para el que pide un fuerte aplauso, de verdad. Porque él siempre está, pienso que es importante sobre todo para una persona como él, que no se crió en Cuba, que sus padres son cubanos, que se interese tanto por la cultura nuestra y por nuestra música, y que a pesar de no haberse criado allá, la apoyes muchísimo más que personas que sí, que sí se criaron allá y que vinieron para acá por X motivos, y entonces por X motivos también no sé por qué no apoyan tanto lo nuestro. Muchísimas gracias. Quiero presentar a un gran exponente del género del reggaetón de mi país, Cuba. Él va a sacar su disco próximamente, donde yo canté también una canción. Él está aquí esta noche, y quiero que comparta el escenario conmigo, el señor Edi Ká. A mi pueblo cubano le brindo mi alma, le entrego el corazón, Si algún día me faltan, me muero porque ustedes son la razón. Si supieran lo bien que me siento cuando ustedes están presentes, yo les canto desde dentro, yo les canto para siempre. Entonces, ¿dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Entonces, ¿dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Ustedes son lo máximo, y ahora yo estoy improvisando, para toda la gente linda que ahora mismo está escuchando. Si quieres no te pares, en tu mesa, yo pido una huya para Vanessa. Y nada más, ya tú sabes cómo es, que fue el Edi Ká, saliendo en el estrés. Así que ya tú sabes, el Edi Ká, tengo una huya que vola ahí. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. ¿Dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Mi enemigo se muere de envidia, me tira y me tira, y no le hago caso. Mi trabajo es cantarle a mi pueblo, y en vez de dinero prefiero su aplauso. Ay, ya, yo tengo un nombre, y ustedes lo conocen. Seguimos aquí, donde ustedes nos dejaron, ustedes nos hicieron, ustedes nos pegaron. Seguimos aquí, 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 donde ustedes nos dejaron, ustedes nos hicieron, ustedes nos pegaron. Seguimos aquí, donde ustedes nos dejaron, la gente que me quiere, yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Seguimos aquí, y seguimos aquí, donde ustedes nos pusieron, en el lugar que nos dieron, los que se rieron y dudaron un segundo. Nos pegamos en Cuba, y vamos pa' arriba del mundo, sin miedo, sin aguante, teniendo presente que ustedes mañana nos canten. Aunque mañana nos canten, nunca se han olvidado el dedicado, que vino y están pa'lante, que me metieron, que hicieron. Hicieron que historia, que todavía no sale de tu memoria, ahora sin miedo, de nuevo en tu mesa, una bulla cabanesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente que me quiere, yo no soy lo máximo, lo máximo son ustedes. Oye, repítelo, repítelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente que me quiere, yo no soy lo máximo. ¿Quién es? Y bájame la banda, bájame la banda, bájame la banda, y bájame la banda. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está La gente que me quiere, yo no soy lo máximo. ¿Quién es? Los máximo son ustedes. Si bien, ¿dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo. ¿Quién es? Los máximo son ustedes. Oye, ¿dónde está la gente que me quiere? Yo no soy lo máximo. Llévatelo. Los máximo son ustedes. No, 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 no ¿Dónde está la gente que me quiere a mí, a mí, a mí, a mí? ¡Edica! ¡Uh! ¡Qué rico! Esperen su CD próximamente en octubre, ¿verdad, Eddy? Creo que sale octubre. Así que busquen los señores, apoyen al talento nuestro, que es bien importante.